Ya no sé, no voy para Macaray, ya no acuerdo, voy para Mayarí, ya no sé, no voy para Macaray. Ya no sé, no voy para Macaray, ya no sé, no voy para Macaray, ya no sé, no voy para Macaray. Ya no sé, no voy para Macaray, ya no sé, no voy para Macaray. Ya no sé, no voy para Macaray. Ya no sé, no voy para Macaray, ya no sé, no voy para Macaray, ya no sé, no voy para Macaray. 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 No voy para Macaray. Gracias.